Los sevillanos residentes en la zona urbana y rural tuvieron la oportunidad de rezar la novena de aguinaldos en torno al pesebre móvil organizado por el tercer distrito de policía. Cada día decenas de niños, jóvenes y adultos se reunieron para seguir las oraciones, entonar villancicos y atender a las campañas educativas promovidas por la fuerza pública, tendientes a evitar hechos lamentables durante el fin de año. Lo que fue del día 16 hasta el día 24 de diciembre, se realizó lo que fueron las novenas de aguinaldo con los niños aquí en la estación Sevilla, con el pesebre móvil, donde hicimos un pesebre con el fin de que la gente pudiera participar de las diferentes novenas de aguinaldo. No solamente se realizaba aquí a las 4 de la tarde todos los días, sino que también estuvimos en diferentes barrios, estuvimos en el barrio Monserrate, el barrio Popular, el barrio Alfonso López, el barrio Inmaculada, el barrio Granada, el barrio Las Margaritas, una infinidad de barrios que recorrimos. Igualmente participamos en las diferentes novenas de los corregimientos, como Palomino, el corregimiento San Antonio, el sector de La Camelia, el municipio de Caicedonia, Corozal. Estuvimos participando de esta actividad y aparte de la participación en la novena, de que rezáramos la novena, pues se le estuvieron haciendo campañas educativas a los niños y a los padres de familia sobre el uso indebido de la pólvora. Aunque en esta ocasión no se tuvo tanto apoyo como en épocas anteriores, fue posible llevar alegría a más de 300 menores. Podemos decir que muchas veces las situaciones se han puesto duras porque muchas personas no tienen el mismo poder adquisitivo, de pronto no nos han podido colaborar como en otras ocasiones, pero aquellas personas que siempre con su mano amiga nos han ayudado, comerciantes, personas integrantes de la red de apoyo que se han vinculado a esta actividad y que nos han dado detallitos para poderle dar a los niños. Podemos decir que se logró el objetivo de darle más o menos unos 300 regalos a los niños que participaron de esta actividad con la Policía Nacional. Los días por venir no dejan de representar riesgo para la familia, por lo que algunas recomendaciones no están de más. Nuestro llamado a la gente es que celebre con calma, ante todo en familia, que es lo que queremos, ante todo en familia, y que la gente no se exceda en el consumo de sustancias embriagantes, ya que por tradición siempre esto nos ha dado a que se convierta esto en riñas, en peleas y muchas veces hasta homicidios por culpa de la ingesta de bebidas embriagantes. No podemos permitir que nuestras tradiciones mueran, pues el pesebre se convierte en una buena excusa para unir a las familias.